aplicación web que podemos utilizar para crear mapas mentales iniciamos sesión en el caso de no tener un registro pues hacer registro y una vez estamos dentro aquí nos aparecerán los distintos mapas mentales que tenemos seleccionamos el tipo de mapa que queremos en este caso en este caso un mapa mental en el centro la información más importante aquí pondríamos el título de la línea o de la idea principal podemos cambiar el color del nodo podemos también utilizar distintas opciones de diseño cuando queremos introducir una idea secundaria simplemente para ideas terciarias lo mismo podemos sacar si hinchamos de nuevo en idea secundaria pues podemos sacar otra idea y también podemos sacar tantas ideas secundarias como necesitemos utilizando incluso distintas escalas de colores distintos formatos para los distintos grados de importancia de idea principal a idea terciaria una vez terminado simplemente le daríamos a descargar png y nos generaría la imagen esta imagen bueno en el caso de mac podríamos darle a exportar como pdf por ejemplo y si no pues utilizamos el png hay aplicaciones similares como mindmeister que nos ofrecen exactamente lo mismo con otras opciones de diseño en este caso está limitado a tres mapas mentales pero si nos pasamos el número simplemente eliminaríamos uno de ellos una vez utilizado y lo volveríamos a hacer nueva mapa mental y el diseño es el mismo que go con que aquí es donde generamos la idea central y como veis aquí en vez de rasta lo que hago es darle al más y generaría otras imágenes también puedo cambiar el formato el diseño más grande más pequeño cambiar el color etcétera y a la hora de exportar simplemente le daríamos a export y nos da distintas opciones como veis algunas pro y otras libre o imprimir y lo que nos haría es imprimir como un pdf o como una imagen el eso daí asimil como de